Por la vía legal, mi repaso y la contestación que se me da sigue siendo la misma. Tiene usted que pagar el 40% de sus medicinas, esto es 100 o 100 y pico al mes. Yo no puedo pagar estas medicinas, hace ya tiempo que las vengo tomando muy reducidas, incluso mal por no poder adquirirlas y ante esta situación mi anuncio y mi decisión es acudir a la única vía, no recomendable nunca desde luego y que ojalá no hubiera llegado hasta este punto, pero he llegado hasta este punto, de paradójicamente y a pesar del trabajo que siempre he desarrollado, de conculcar la ley vigente, concretamente la ley penal, con tal de poder acceder a las medicinas que me dan y que me mantienen la vida y la salud física. Yo voy a causar un perjuicio a un co-ciudadano que no se lo merece, que bueno, se lo arreglaré como pueda en su momento, pero de momento voy a causar un perjuicio porque no puedo hacer otra cosa. Ese perjuicio lo más que voy a hacer es declararme culpable ante las leyes, ser juzgado por ellas tal y como están ahora, que se resuelva lo que se tenga que resolver y desde luego a nivel particular, en el primer momento en el que pueda y mis cerebros se transformen en los 100 o los 4 que necesite para pagar el medicamento, lo primero que haré será reparar a la persona injustamente dañada. Yo no quiero que se me den medicinas para las dos próximas semanas, a mí y al resto de las personas se dejen colgados, no. Yo lo que quiero es que esta norma vergonzante, porque su análisis no merece otro epítete de todo, sea cambiada inmediatamente para que toda persona en mi situación o en una situación parecida pueda acceder gratuitamente a las medicinas que necesita, porque esto es un escándalo. Yo tengo un certificado de mi médico de cabecera que centraliza toda la información, en el cual se dice resumidamente que si yo dejo de tomar cualquiera de las medicinas incluidas en mi receta electrónica, para que se haga una idea, mi receta electrónica viene a ser un folio y son todos medicamentos crónicos, como ustedes saben, los que se incluyen allí. Tengo un certificado de mi médico en el que se dice, si esta persona deja de tomar de alguna forma las medicinas pesquitas corren en grave riesgo de salud o incluso de muerte. ¿Y servicios activatizados? Pues la eliminación total, ni el 20, ni el 40, ni el 10, ni nada. Entonces esta es nuestra denuncia, por eso apoyamos el caso de Ángel, porque esto es entre uno... A ya no aceptar más esas dimosnas. Yo ahora mismo me bajo a la calle a pedir dimosna y a explicar mis... Entonces aquí en Aragón se estima que alrededor de 15.000 personas no tienen derecho a los medicamentos. En particular del caso de Ángel, con Rosana Cuesta, que vino a denunciar un tema de sanitario. Pero nosotros inicialmente cuando subimos de este caso, contactamos y como trabajamos entonces con la plataforma de antipriminalización de Aragón, de la sanidad de Aragón, pues ellos nos están apoyando en este caso. Les voy a pasar a mi compañera, a Natalia Batista, Rosana Cuesta, que es el vecino que va a denunciar. Gracias. 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 Gracias.